El encarecimiento de la vivienda en el país y las elevadas tasas de interés han llevado a que cada vez más personas opten por rentar en lugar de adquirir una casa. De acuerdo con datos del Inegi, en todo el territorio nacional, el precio promedio de la vivienda propia subió 3.4% en 2023, lo que significó el mayor aumento en 15 años desde 2008. Sin embargo, en la Ciudad de México el incremento fue de 4.2%. En medio de la guerra que vive Ecuador contra el narco, César Suárez, un fiscal que llevaba casos contra el crimen organizado y que investigaba la toma del canal de televisión TC, fue asesinado a tiros. Suárez viajaba en su vehículo cuando fue acribillado. Pese a los casos que llevaba, no contaba con resguardo policial. El gobierno condenó el crimen, ocurrido tras la declaratoria de terroristas de 22 grupos. La actual administración federal castigó en 2023 programas para prevenir el SIDA y adicciones y reducir la incidencia de problemas psiquiátricos y de salud reproductiva, así como diversos planes de protección a la infancia. Pese a que en noviembre de 2022, la Cámara de Diputados autorizó presupuesto a todos esos rubros a lo largo del año. Les recortaron 606 millones 400 mil pesos. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este Jueves del Universal y sus plataformas digitales. Gracias por ver el video.